¿De qué estoy hecho? ¿De dónde vengo y de qué soy heredero? ¿Por qué se cruzan en mis sentimientos tan contradicciones? ¿Por qué se cruzan en mis sentimientos tan contradictorios que a veces llego a detestar a los seres que más quiero? ¿Hasta qué cifras se puede contar? ¿Existe de veras el infinito? ¿Dónde acaba el mundo en el que vivimos? ¿De quién soy hijo o hija? ¿De qué genealogía familiar? ¿De qué historia religiosa y cultural y social soy heredero? Educar es, pues, introducir un universo cultural. Un universo en el que los hombres han conseguido avanzar hasta cierto punto la pasión y la muerte. La angustia ante el infinito. El terror ante las propias obras. La terrible necesidad y la inmensa dificultad de vivir juntos. Un mundo en el que quedan algunas obras a las que es posible remitirse, a veces, tan solo para asignar palabras, sonidos o imágenes a aquello que nos atormenta. Tan solo para saber que no se está solo. Elegí este pasaje de Frank Christian Educador para compartir con ustedes porque creo que guardo muchas ideas que están en la obra. Sobre todo me gustó este hilado de preguntas que una tras otra, como si fueran un mantra, nos invitan a pensar nuestras herencias. Merier siempre propone un pensamiento obstinado en comprender cuáles son los sentidos de la educación. Y en esa pregunta por las herencias nos hace pensar a cuáles queremos abrazarnos, cuáles queremos dejar ir o transformar y cuáles reproducimos a veces sin tener conciencia de ellas. Esta es una obra fundamental, entonces, en la biblioteca de cualquiera que se disponga a enseñar. Porque aunque no nos ofrezca herramientas o recetas concretas para pensar en el hacer, nos hace una invitación muy importante. Creo que esta invitación tiene que ver con animarnos a reconsiderar la posición que asumimos como adultos y como generación en la transmisión del mundo común. Como nos pensamos como profesores, como vemos a los jóvenes y en eso, como resistimos a la asesinación que nos provoca ella de fabricar al otro, de convertirlo en un sujeto a nuestra medida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.